Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro, de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. ¿Qué es el Big Bang? 111. Curiosamente, corrientes espirituales muy antiguas nos han dicho lo mismo. Podría hacer referencia a muchas que han dicho exactamente lo mismo. Permitidme que haga mención a una corriente espiritual que quizás sea la más cercana a la mayoría de vosotros y de vosotras, el cristianismo. El cristianismo tiene una teología. La Iglesia católica dentro del cristianismo tiene una teología. Pues bien, esa teología, yo no sé si sabiéndolo o sin saberlo, clasifica a la creación en dimensiones. E incluso le da nombres que no son números, como hace la ciencia, sino que le dan nombres. Nombres que son incluso muy expresivos de la frecuencia vibracional de la dimensión. Concretamente, el ámbito cristiano ordenó la creación en dimensiones desde la obra de un autor que es del siglo III o siglo IV de nuestra era, que se llamó Aeropaguita. Y Aeropaguita escribió una obra denominada la jerarquía celestial. Y cuando hoy, en una escuela de teología cristiana, se estudia angeología, se siguen todavía las aportaciones de Aeropaguita en su jerarquía celestial. Esa jerarquía celestial de Aeropaguita nos habla de once dimensiones. Dimensiones, fijaros, de once, como a la teoría de cuerdas, pero está escrito en el siglo III o en el siglo IV. No utiliza el término dimensión, pero utiliza o ve o transmite una divinidad pura, que sería Plak, la piedra que cae en el agua, Plak, divinidad pura. Frecuencia vibracional, diría la teoría de cuerdas, frecuencia vibracional infinita, de pureza plena. A partir de ahí, círculos concéntricos, Plak, Plak, Plak. La creación que se expande, la conciencia que se expande, la divinidad misma que se expande. En esa expansión, las frecuencias vibracionales se van haciendo más densas. ¿Cómo denomina la teología cristiana estas dimensiones? Os sonarán muchos nombres. La que está más, el primer círculo concéntrico después de la divinidad pura, Serafines. ¿Os suenan? Serafines. Después, los querubines. Después, los tronos. Después, las dominaciones. Después, las virtudes. Se me olvida una. Después, los principados. Después, los arcángeles. Después, los ángeles. Y, finalmente, los humanos. Once. Y cada forma de vida, permitirme que hable así, se caracteriza porque, conforme más cerca está de la divinidad pura, es una forma de vida más inefable y, conforme te vas alejando de la divinidad pura, que realmente no te alejas, porque es la divinidad la que se está expandiendo, con lo cual nunca deja de ser divino, pero la frecuencia vibracional en la que se viven las experiencias son más densas, que sería el plano humano. Pues bien, cuando el conductor está en el plano humano, cuando el conductor, el que hay en vosotros y en mí, está en este plano, inevitablemente, inevitablemente, está en todos los demás. Está viviendo en todos los demás, inevitablemente. Inevitablemente, el conductor que vive la experiencia como humano está, a la vez, en la instantaneidad, viviendo la experiencia como ángel. Y está viviendo la experiencia como arcángel. Y está viviendo la experiencia como principado, etcétera, etcétera, etcétera. La está viviendo como querubín, la está viviendo como serafín y la está viviendo en la divinidad pura. Porque, en el tránsito, lo percibí y lo vi con absoluta claridad, lo contrario es imposible. No es posible que la luz que somos, permitirme que lo exprese así, esté aquí si no está en todos los otros planos a la vez. Y el ejemplo que me gusta utilizar, porque es muy descriptivo, es imaginaros que tengo una linterna en esta mano derecha. Y esta linterna la enfoco ahora hacia aquella pared negra. Y al enfocar la linterna a la pared negra, en esa pared negra hay una luz, el foco de luz generado por la linterna. ¿Qué significa eso? Significa que para que ese foco de luz esté dando en la pared... Permitidme que deje aquí la linterna, ¿vale? La dejo aquí. Para que... La linterna la he dejado ahí. Para que la linterna, el foco, esté dando aquí, significa que, inevitablemente, esa luz está aquí. Y 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 está aquí. Porque, si no estuviera aquí, no podría llegar hasta allí. En el momento en el que se pusiera algo por medio, que interrumpiera el foco de luz, ya no daría el foco de luz en la pared. Para que el foco de luz llegue a la pared, significa que, sin solución de continuidad, sin ruptura, sin separación, sin fermentación, va desde la linterna hasta la pared. Con lo que, si vosotros sois conductores, luz, aquí, viviendo esta experiencia, significa que esa luz, ese conductor, está también aquí. Y está aquí. Y está aquí. Como ángel, como arcángel, como principado, como dominación, como trono, pla, 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 pla. Como querubín, como seracín y como divinidad pura. Ahí es donde se empieza a percibir algo que a nuestra mente le cuesta muchísimo trabajo interiorizar. Es más, yo diría que nuestra mente jamás lo va a admitir. Nos hemos acostumbrado en nuestro proceso evolutivo en el plano humano, que, vuelvo a repetir, va del olvido de lo que somos, el gran olvido, al recuerdo de lo que somos. Nos hemos acostumbrado a pensar que esto es un plano denso, vibracionalmente, pero que es un plano desde el que vamos evolucionando hacia lo más puro. Así es como lo ha contemplado nuestra mente. Vamos evolucionando desde lo denso hacia lo divino. Bien, de conductor a conductor, más allá de la mente. Esto no es así. No solamente es que no sea así, es exactamente al revés. El plano más inefable de todos los planos es el plano humano. No hay ningún plano más inefable. No hay ningún plano que aporte más a la creación y a la conciencia que el plano humano. La percepción de que estamos creciendo, de que estamos aprendiendo, ahora me referiré a ella. Pero, insisto, no estamos evolucionando hacia lo puro. Vamos a ver, incluso tal como la ciencia explica la creación, la creación va de dentro, utilizo, por favor, palabras que no son las más apropiadas, pero coloquialmente las debo utilizar para compartir. Es decir, la creación va de dentro a fuera, del interior hacia el exterior, desde el vic al van, desde la concentración a la expansión. Si la creación va de dentro a fuera, ¿cómo vamos y nosotros de fuera a adentro? Si la creación va de dentro hacia afuera, ¿de dónde vamos a venir nosotros para ir de fuera a adentro? ¿Quién nos ha creado? ¿En qué creación estamos? ¿Qué somos? ¿Una especie de bichos raros? ¿Ajenos a la creación, que estamos evolucionando de fuera hacia adentro? No. La conciencia, la creación, todo evoluciona de dentro a fuera. Y nosotros no somos ajenos a eso. Y nosotros, por tanto, no estamos evolucionando de fuera adentro, por favor. Eso se lo cree aquí la mente. La realidad es mucho más inefable, la realidad es mucho más sublime. La realidad consiste en que la divinidad pura es, permitirme la broma, lo hago con el mayor respeto porque además es la percepción espiritual con la que más me identifico, con la que más me identifico, la que utiliza lo que ahora voy a decir y como es la que con la que más me identifico lo hago con toda tranquilidad, la divinidad pura es OM. Punto. Quietud. Puedo estar así el resto de mi vida. Divinidad pura, quietud. Permitirme coloquialmente. Cero. Quietud. Pero la quietud es movimiento. Es la pauta de la creación. Y el movimiento se desparrama. La conciencia se expande inevitablemente. Porque no puede evitarlo. No porque lo necesite, sino porque no puede evitarlo. Una quietud que es movimiento. Una conciencia que se expande continuamente. En esa expansión aparece el plano de los ser afines. Fijaros la denominación que le dan los cristianos. Ser afines. Ser afín. Ser afín. Divinidad pura y un primer círculo concéntrico que es casi casi la divinidad pura. Ser afín. Es afín al primer círculo. Este círculo concéntrico de los ser afines, si la divinidad pura coloquialmente le he puesto un cero, el ser afín tiene una banda experiencial que no es OM. No es cero. Es, sigo hablando coloquialmente, menos cinco más cinco. Menos cinco más cinco. En esa banda vibracional, en esa dimensión, se viven experiencias del menos cinco al más cinco. Es como si vamos a una cafetería y tienen una cartita donde nos ofrecen unas cuantas cosas, como para un tapeo o para un desayuno. No es, sino que es una cartita. Más cinco menos cinco. Entendiendo por más cinco experiencias que nuestra mente llama de placer, de gozo, de éxtasis, y entendiendo por menos cinco, el menos, experiencia de sufrimiento, de tristeza, de dolor. Pero la conciencia se sigue expandiendo, sigue su expansión y aparece un nuevo círculo concéntrico. Los querubines. Los querubines ya no viven experiencias concienciales entre menos cinco y más cinco, sino siguiendo con el símil entre más quince y menos quince. El menú conciencial se ha ampliado. Las experiencias que la conciencia puede experimentar, al ser la banda vibracional más densa, curiosamente, le permite a la conciencia experienciar campos experienciales, campos vivenciales que antes no podía vivenciar. Y en el mundo de los querubines, las formas de vida, los mundos, etc., viven experiencias entre el más quince y el menos quince. Y así la conciencia sigue expandiéndose y llega a lo que denominamos arcángeles. Y siguiendo coloquialmente con lo mismo, los arcángeles son formas de vida, mundos donde la gama experiencial va del menos setenta y cinco al más ochenta y cinco. Y los ángeles del más ochenta y cinco al menos ochenta y cinco. Y por fin, el plano humano del más cien al menos cien. La conciencia se va expandiendo. La banda cada vez es más ancha. La conciencia se va expandiendo. Cada nueva dimensión, la banda experiencial de la conciencia es cada vez más ancha. Y cuando el conductor que somos está aquí, que está a su vez en todos los otros planos, es sin embargo aquí donde se vive la banda ancha, la banda más ancha de la experiencia conciencial. Del más cien al menos cien, siguiendo coloquialmente lo que estoy compartiendo. Es aquí, en este plano. Y cuando la conciencia se ha ido expandiendo y ahora aquí, en el plano humano, el más ancho, vosotros y yo, los conductores que estamos aquí, vivimos experiencias, esas experiencias, esas experiencias son absorbidas por la conciencia, son absorbidas por toda la creación. Las experiencias que estamos viviendo aquí en conciencia, esa conciencia que se ha ido abriendo, esa conciencia que se ha ido expandiendo desde el punto cero, las experiencias concienciales que vivimos aquí, las hace suya la conciencia, la hace suya la creación entera. Y en el bar que estamos, la dimensión humana tiene un menú de una amplitud que no existe en ningún otro bar de la creación. Y estamos aquí saboreando, padaleando, las experiencias concienciales que nos permite este plano. Somos multidimensionales. Y a aquellos de vosotros que lo estéis ya percibiendo, a veces se les llama a nuestros guías espirituales, mejor dicho, perdón, a los que somos multidimensionalmente, los llamamos guías. Y esos guías, sin embargo, son nosotros mismos. Soy yo mismo, el conductor que soy, no el yo físico, mental, emocional, no el coche. Soy yo mismo en el plano de los ángeles o de los arcángeles o de los querabines y de los serafines. Soy yo mismo, soy mi propio yo, porque el conductor no es unidimensional, sino que es multidimensional. En terminología cristiana se habla del ángel de la guarda. El ángel de la guarda es el conductor que soy en el plano de los ángeles, punto, no tiene más secreto. El conductor que sois, que está encarnado en el plano humano, también está encarnado en un ángel. Y lo que percibís o se percibe, o algunos perciben como ángeles de la guarda, es simplemente vosotros mismos en el otro plano dimensional. Pues bien, esto lo he sacado a colación porque en el tránsito, vuestra multidimensionalidad está entera ahí. O acompaña. No solamente nos acompañan los seres queridos o esas entidades hacia las que hemos tenido devoción o acercamiento espiritual en nuestra vida física, sino que nuestros yoes multidimensionales están ahí. En la medida en que en vuestra vida física actual, esto lo vayáis percibiendo, vayáis percibiendo vuestra multidimensionalidad, esto será más pleno. En el momento en el que yo viví y las experiencias cercanas a la muerte, yo ya había tenido contacto con mi multidimensionalidad en el mundo que aquí denominamos de cuarta y quinta dimensión, que es el mundo de ángeles y de arcángeles. Yo ya me había visto a mí en ese mundo y pude verme en el tránsito. Y mi yo multidimensional me acompañó plenamente en el tránsito. Nos acompaña, hacemos el tránsito muy acompañados, de hecho vivimos aquí muy acompañados, no solamente en el tránsito, sino que aquí vivimos muy bien acompañados y en el tránsito sentimos ese acompañamiento, más o menos en función del estado de conciencia de cada uno. Las personas, los conductores que hacen el tránsito lo inician un estado de conciencia más apegado a lo material, le cuesta más trabajo percibirlo. A aquellos que ya en la vida física han estado más abiertos a ese tipo de cosas, le cuesta menos trabajo percibirlo. Es de esta manera como se accede al túnel de luz. Ahí aparece el célebre túnel de luz. El túnel de luz, no hay una única forma de verlo. Pero, en la experiencia que vivencie, lo vi como una luz incolora. Una luz muy fuerte, muy brillante, muy radiante, pero yo no le vi color. Era una luz pura. Y lo vi delante mía en horizontal. Es decir, que al meterme en él era como seguir andando, en la misma línea horizontal en la que estaba. No obstante, hay experiencias cercanas a la muerte que ese túnel de luz lo ven con tonalidades que van desde el azul hasta el amarillo brillante o el blanco. Y en cuanto al posicionamiento, yo lo percibí horizontal, pero hay personas que lo perciben cayendo hacia abajo, valga la redundancia, o en línea hacia arriba. Da igual. Ahí está el túnel de luz. Y con independencia de que esté horizontal o tenga ángulo y de su tonalidad, lo que sí es cierto es que atrae. Atrae. Es cálido. Es amoroso. Es como si la luz que emana te estuviera abrazando y te estuviera diciendo, ven. Ven. Ven a lo que eres. Ven a tu hogar. Ven. Y una vez que el túnel de luz se ve en el tránsito, hay conductores que le cuesta más trabajo verlo, pero una vez que se ve, todo tú, lo que tú realmente eres, fluyes hacia allá. De una forma absolutamente natural. Y en medio de una enorme paz y de un enorme gozo. Es así como nos introducimos en el túnel de luz. Y es así como hacemos el tránsito por el túnel de luz, que es el que nos lleva a esto que aquí denominamos el más allá. Por lo menos en mi experiencia, en el momento de introducirme en el túnel de luz, percibí dos cosas que también comparto con vosotras y con vosotros. En primer lugar, que morimos cuando lo decidimos. Entendiendo por muerte lo que la humanidad denomina muerte, que no es tal. Es decir, abandonamos el coche, llega el momento que coloquialmente la humanidad todavía denomina muerte, ese momento llega cuando el conductor lo decide. Ni antes, ni después. Cuando el conductor lo decide. Por tanto, no hay casualidades. No hay accidentes. Puedes morir de un accidente, pero ese accidente está provocado y creado por ti. Porque ha llegado el momento de finiquitar tu experiencia en ese vehículo físico. Ha llegado el momento de finiquitar esa experiencia humana. No hay casualidades. Cada uno se va, el cuerpo deja de funcionar, el yo físico, mental y emocional, el coche deja de funcionar y salimos cuando lo decidimos. ¿Esa decisión a qué está ligada? Muy sencillo. Encarnamos en un coche concreto. A mí me gusta hablar de una marca y un modelo de coche. Una marca y un modelo de coche. Cada uno de vosotros está en una marca y un modelo de coche con sus características, con su idiosincrasia, con su kit de encarnación. Bueno, encarnamos en un determinado coche para vivir unas determinadas experiencias. El que encarna en el coche de Fernando Alonso, experiencia de mucha velocidad. El que encarna en un coche tipo 4x4, le va a la montaña. Depende de las experiencias que tú quieras desarrollar. Encarnas en coches con características distintas. Pues bien, ¿cuándo se abandona el coche? Cuando las experiencias que querías desarrollar, las has desarrollado. Se acabó. Ya está. Encarné para esto y ya lo he experienciado. Permitidme que sea un poco todavía más divertido en la expresión. Vine aquí para tomar 5 tapas y ya la he comido. Ya está. Ya sé a qué saben las 5 tapas. Se acabó. Me voy. Vuelvo a mi casa. Ya he estado en el bar y he tomado las 5 tapas. Por tanto, abandonamos este plano cuando las experiencias por las que vinimos las hemos desarrollado. Eso puede ser que dure 100 años, 101 como mi tía María o un segundo o un año o 5 años o 10 años. Claro, en el plano humano esto nos cuesta mucho trabajo asumirlo. Aquellos padres y madres que pierden hijos pequeños. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué trabajo cuesta asumir eso? ¿Qué duelo provoca? Extremebunda la experiencia. Pero ese hijo o esa hija vino para vivir unas experiencias y cuando las ha vivido se va. ¿Y quién eres tú para obligar a alguien, a un conductor, a estar aquí más tiempo, del que le corresponde por las experiencias que quiere vivir desde tu egoísmo? ¿Quién eres tú? Yo tengo tres hijos. ¿Quién soy yo para presuponer e insistir en que mis hijos tienen que vivir más que yo? Los conductores encarnados en Emilio, Paula y Andrés, que es como se llama, estarán en este plano el tiempo que precisen para desarrollar sus experiencias. y cuando las desarrollen, ¿quién soy yo para decirle no te vayas, quédate aquí, no me abandones? ¿Quién soy yo? ¿Por qué padres y madres que pierden hijos e hijas o por qué seres humanos que pierden seres queridos le cuesta tanto trabajo darse cuenta de esto? Sencillamente porque vamos a reconocerlo, estamos acostumbrados a ver a los que nos rodean como coches, no como conductores. Ahí radica el problema. Somos conductores utilizando un coche, pero sin embargo nos vemos como coches y no percibimos al conductor que hay dentro del coche. Si percibieramos al conductor que hay dentro del coche, cuando se produce el denominado tránsito, por supuesto no tendríamos el dolor que tenemos porque seríamos plenamente conscientes que el conductor sigue viviendo y coleando, que lo que ha fallecido es el coche, punto, ya está. Pero es que el coche tiene fecha de caducidad, ya lo sabemos. Alguien se puede sorprender de que el coche en un momento determinado deje de funcionar. Ya lo sabemos que tiene fecha de caducidad. Más o menos, más tiempo, menos tiempo, pero tiene fecha de caducidad. Y en el momento esa fecha de caducidad va ligada, curiosamente, a las experiencias que le corresponden vivir al conductor. Y cuando el conductor ha vivido esa experiencia el conductor se va. Ese duelo, ese morir en vida que provoca en ocasiones la pérdida de un ser querido se debe simplemente a que no lo hemos percibido como lo que es. Nos hemos quedado en el disfraz, en el coche, en el vehículo. No hemos llegado a percibir al conductor. Pero eso es un tema de hábito, tomar el hábito de mirar a la gente y a vuestros seres queridos como conductores. Vamos por la calle y toca un clasón en el coche. Por el sonido del clasón nos damos cuenta que nos está saludando. Giramos la cabeza. ¿Qué hacemos? ¿Miramos al coche o miramos dentro del coche para ver quién nos está saludando? Miramos dentro del coche, ¿verdad? Más allá de los cristales para ver quién está dentro. No nos conformamos con ver el coche. Pues bien, en vuestra vida cotidiana os conformáis con ver el coche. Y de esa forma no percibís al conductor. Y como no lo percibís en vida, os cuesta mucho trabajo percibirlo después de la vida. De la vida física. Os cuesta mucho trabajo percibirlo en el tránsito. Pero si estuvierais acostumbrados a ver a la gente como lo que son, como conductores, a ese conductor lo veréis perfectamente cómo hace el tránsito. Y, por supuesto, seguiría totalmente en comunicación con vosotros absolutamente completado el tránsito. Pero todo encaja. Nada sobra ni falta. ¿Por qué no percibimos, por qué no percibís al conductor? ¿Por qué a tantas personas, por ejemplo, la experiencia de perder a un ser querido se convierte en un duelo tremebundo? Forma parte de lo que antes compartíamos. Fijaros, desde los serafines hasta el plano humano. La conciencia que se expande. Esa conciencia que se va expandiendo, esa conciencia que se va abriendo, llega al plano humano para vivir experiencias del más cien al menos cien. Pues bien, cuando llegamos lo que somos al plano humano para vivir experiencias del más cien al menos cien, hay un requisito ineludible en el aterrizaje. Ineludible. Sine qua non. Ese requisito ineludible es el gran olvido de lo que somos. Porque si no olvidamos lo que somos, nunca viviríamos experiencia del más cien al menos cien. La única forma de vivir experiencia en esa banda ancha experiencial del plano humano del más cien al menos cien es que el ser divino que somos, que es lo que somos, Dios es yo como vosotros, sin ningún tipo de dudas, el ser divino que somos, olvide lo que es. Porque si no olvidamos lo que es, si no olvidamos lo que somos, esa madre cómo va a morir en vida por la muerte de un hijo. Esa experiencia no se podría tener si no olvidamos lo que somos. Porque en el momento en el que recuerde lo que somos no va a haber ese duelo. No digo que no haya un dolor humano. Hombre, mis padres me acompañan cotidianamente de lo que ellos fueron. Pero de vez en cuando he hecho en falta tomar una cervecita con ellos que eran grandes cerveceros. Ahora tengo una comunicación que es distinta, una conexión que es distinta. Oye, pero de vez en cuando me gustaría ir a la viña, al bar que nosotros nos gustaba ir los domingos a echar una cerveza con ellos. ¿Por qué no? Ellos eran muy béticos. Y a mí de vez en cuando digo, oye, qué bien ir al campo del Beti a ver un partido en segunda división que es donde mejor se está, viendo un buen partido del Beti en segunda división con mis padres. No digo que a veces no lo echen falta, pero evidentemente no tengo un sentimiento de abrumador dolor porque sé que están ahí, están vivos. Ese sentimiento de dolor abrumador se tiene cuando hemos olvidado las cosas, cuando olvidamos lo que somos. Pero es que ese olvido es condición imprescindible sine qua non para bajar a este plano humano porque si no, no disfrutaríamos la experiencia humana del más cien al menos cien. Y cuando en este plano sentimos que estamos evolucionando de fuera a dentro, que ya he compartido que no, que eso es un imposible, es un absurdo, todo es de dentro a fuera, pero cuando sentimos que estamos creciendo, cuando sentimos que estamos despertando, ¿qué es lo que está pasando? Que en este plano en el que hemos encarnado, donde se produce el gran olvido, poco a poco por las experiencias vividas, inevitablemente también vamos recordando lo que somos. Vamos recordando lo que somos. Y eso es lo que percibimos como crecimiento, como despertar, como evolución conciencial. Si no hay que evolucionar nada, es que ya somos la divinidad pura, somos la conciencia pura, experienciando en una banda ancha que es este plano. No tenemos que ser nada más que lo que somos, lo único es darnos cuenta. Pero es que el olvido forma parte del acuerdo, de la misma forma que el olvido va desapareciendo como consecuencia de las experiencias que vivimos. Es inevitable que lo que ahora estamos haciendo, los que estamos aquí, estamos ya en el proceso de recuerdo, estamos ya recordando lo que somos. No es que vayamos a ser algo distinto, si no hay ninguna meta, no hay ningún objetivo, eso es una tontería. Ya somos todo. Dios es yo, yo soy Dios en el momento en que ceso de ser yo. Es decir, cuando dejo por fin de identificarme exclusivamente con el yo físico, mental y emocional. Y el momento del tránsito lo decidimos nosotros. Es más, de corazón a corazón, todos, todos, todos los seres humanos que van a hacer el tránsito, incluso en su coche, son conscientes antes. Incluso en su coche, son conscientes antes. Os aseguro que antes de hacer el tránsito vais a daros cuenta de que os quedan semanas o como muchos meses, días, semanas o meses para hacer el tránsito. No tengáis ninguna duda, lo vais a sentir. Hay algo en vuestro interior con la suficiente fuerza que por muy dormidos, por muy olvidadizos que os encontréis, lo vais a ver. Cosas distintas que los neguéis con la mente. Cosas distintas que ese mensaje lo rechacéis. Pero lo vais a sentir, sin ningún tipo de duda. Lo vais a sentir. Esto es lo que percibí cuando estaba entrando en el túnel de luz. Y cuando estaba entrando en el túnel de luz, lo que también percibí es nuestra auténtica naturaleza. Conciencia. Es lo que somos. Conciencia. Ahí te das cuenta de que realmente esa conciencia que es lo que somos, que se está expandiendo continuamente y que aquí en este plano adquiere una percepción de individualidad, no es tal. No hay individualidad. Hay una unicidad. Una unicidad que se expresa en una enorme diversidad. Pero es una. La conciencia es una. No hay muchas conciencias. Hay una conciencia en expansión. Y esa expansión, la conciencia, la provoca precisamente plasmándose, manifestándose en una enorme diversidad. Cuando en el tránsito el yo físico, mental y emocional ya ha quedado muy atrás. Hay plena conciencia de que no somos el coche. El coche ya quedó atrás. Pero, ojo, ahí también, y es un tema en el que no tengo tiempo para profundizar porque es un tema ya más delicado, ahí también se ve que lo que denominamos alma tampoco somos nosotros. Tampoco somos nosotros. El alma es otro vehículo. ¿Habéis sido capaz de expresarlo? El alma es otro vehículo. Es como si la conciencia, espíritu, como queramos denominarlo, que es uno, al expandirse en la diversidad, utilizara vehículos que son las denominadas almas. Pero las almas son vehículos donde está el espíritu. La terminología cristiana habla de espíritu, cuerpo y alma. Otras muchas corrientes espirituales también hacen esta división tridimensional. pues bien, el espíritu es el conductor del alma. El alma es un vehículo multidimensional que experiencia en este plano y en el otro y en el otro y en el otro que hoy puede estar aquí y mañana está allí. No tiene la ligazón con el tiempo, no tiene las ataduras espacio-tiempo que tiene un cuerpo físico. Pero el alma no deja de ser un vehículo. Eso sí, el espíritu que está, la conciencia que está, el verdadero conductor que está dentro del alma, ese vehículo alma cuando encarna en un plano cualquiera, por ejemplo, en el plano humano, tiene que meterse en otro vehículo. Es un poco como las muñecas rusas, tiene que meterse en otro vehículo. Porque el alma, para experienciar el plano humano, tiene que utilizar un cuerpo físico, mental y emocional humano. El coche es el yo físico, mental y emocional, pero dentro de ese coche hay otro coche, que es el alma. Y el conductor realmente es el que conduce el alma y al conducir el alma, por supuesto, está conduciendo el coche en el que ha entrado el alma. Y eso, lo que haces es que sientas que realmente cualquier identidad, cualquier percepción de identidad es una falacia. Que no hay identidad ninguna. Que estás en tu libre albedrío de verte con identidad, faltaría más. Vamos, yo me puedo ver como Emilio y seguirme viendo como Emilio y olvidarme de los demás. es mi derecho y me puedo mantener en el olvido porque en mi proceso conciencial estoy haciendo lo que me corresponde y eso no es ni bueno ni malo, ni más listo, ni más tonto. Puedo verme como Emilio o puedo decir, no, yo soy más que Emilio, yo soy una dimensión álmica. La dimensión álmica la seguimos viendo todavía como individualidades. Ya no es física, ya es espiritual, pero sigue siendo una identidad. La realidad y en el túnel de luz cuando ya empieza a intuirse lo que hay más allá se percibe con rotundidad. La realidad es que hay unicidad. No hay otra cosa, conciencia, divinidad, como queréis denominarlo, pero una, no hay otra cosa que se expresa en una enorme diversidad, pero es solamente una. Ahí ya no hay yo, mí, me, mío o mí. Estas cinco palabras se borran. No tienen ningún sentido de verdad en la creación, más allá de la experiencia que estamos viviendo aquí y que aquí además creemos en el yo, en el mí, en el mío, porque corresponde a las experiencias la banda ancha a la que he hecho referencia. Pero de corazón a corazón no hay un yo, no hay un me, no hay un mí, no hay un mío, no hay un mí sin acento. Hay unicidad. Puramente unicidad. Esa es nuestra verdadera condición. La vuestra, la mía, esa absoluta unicidad. Y eso es lo que a punto de llegar al final del túnel de luz ves ya, que te vas a tirar al océano, a un océano que es uno y que eres tú. Que te has visto como gota, ¿no? Siguiendo a Willy Jiger, te has visto como gota o como ola. Pero no, eres el océano. Y ese océano es uno, por más que en su movimiento, quietud, movimiento, haya una sensación o una percepción de diversidad y en este plano de individualidad. Y lo último que quiero compartir, porque dicho todo esto, quizás vuestra mente esté formulando una pregunta. Bueno, ¿y qué haces aquí? ¿Después de todo esto qué haces aquí? O las personas, los conductores que han ya experienciado el tránsito en una experiencia cercana a la muerte, ¿por qué? Vuelven. ¿Por qué volvéis? ¿Por qué volvemos? No hay una única razón. Aquí el protocolo no puede, estas características que he estado compartiendo, no puedo daros una pista concreta, porque no hay una única razón. Hay veces que el sentimiento de amor, que el sentimiento de pacto, de amor, con conductores que están todavía en este plano es tan fuerte que se decide regresar. El sentimiento de amor con conductores que todavía están encarnados en este plano es tan fuerte que por amor se vuelve. Pero es por amor, ¿eh? Porque una vez que está dentro del túnel hay que tener mucho amor para volver. Pero hay conductores que vuelven por un enorme sentimiento de amor que están ligados a pactos de amor entre almas, que están ligados a cosas muy profundas que están también en nuestra realidad. En mi caso concreto, no tengo ningún problema para compartirlo y con eso concluyo, en el desenvolvimiento por el túnel de luz hay una percepción, tuvo una percepción de lo único que puedo denominar energía búdica o si queréis energía crística, me da igual, energía búdica, energía crística, algo inefable, imposible de escribir con palabras y que hizo que a la luz que yo en ese momento era y a la luz de lo que nos acompañaban o me acompañaban, perdón, sentir una presencia que es a su vez nuestra pero que también se veía de fuera y que hizo que nos hiciéramos más refulgentes todavía. Esa luz que ya éramos brilló todavía mucho más y es el sentimiento de que estábamos ante algo que es el todo siendo nada. Es un amor indescriptible, imposible de plasmar con palabras, es una paz inenarrable y eso estaba ahí. Y tal como me ocurrió con las figuras de luz de mis padres que ya no eran mis padres pero que yo lo vi como mis padres que antes compartíamos a esta presencia que yo sentía que era mía pero que a su vez estaba fuera algo muy difícil de explicar eso que era yo pero a su vez estaba fuera de mí a esa energía búdica yo le puse también una imagen no porque tenga imagen que no la tiene pero yo se la puse como hice con mis padres y en mi evolución espiritual por influencia de esa evolución espiritual lo vi como Cristo Jesús mi conciencia buscó en el archivo de la mente esas lentejas ese naranjo al que me refería anteriormente y la imagen fue Cristo Jesús y ahí se establece una especie de coloquio sé que esto resulta prácticamente increíble para la mente pero ahí se establece una especie de coloquio y en ese coloquio lo que yo siento es en la comunicación con Cristo Jesús es estás en paz y armonía completa ¿crees que podrías estar en paz y armonía si vuelves? digo seguro pues entonces vuelve y vuelve no volví por ningún motivo concreto no volví por ninguna cosa específica que se me dijera o que sintiera simplemente aquello que era energía crística y que también soy yo por supuesto y sois vosotros como una especie de hablar con uno mismo pero que yo vi reflejado y que vi en la figura de Cristo Jesús vuelve y volví volví y aquí estoy y no pregunté ni cuando volví tampoco en meditación no pregunté tuvo que pasar un tiempo largo y ese tiempo largo fue exactamente un año fue en diciembre del año siguiente en diciembre del año 2011 cuando en una meditación volví a tener una experiencia mística por llamarlo de alguna forma donde tuve otra vez esa conexión con esa misma energía crística igual que si estuviera en el túnel de luz exactamente igual pero aquí y volví a tener esa interlocución con ese Cristo que se ve fuera pero que también es el interior porque es lo mismo y en esa interlocución lo que sentí fue ha llegado el momento en el que sepa por lo que has vuelto porque tiene que ver mucho además con las experiencias que vas a vivir y que estás viviendo y hay dos motivos primero transmite seguridad a la gente has vuelto para transmitir seguridad a la gente la humanidad está viviendo un momento conciencial en su proceso evolutivo todos son especiales pero este es muy especial es un punto muy álgido de recuerdo de lo que somos y todos estamos teniendo experiencias que para la mente son imposibles e inasumibles pues bien yo sé que estoy aquí para compartir en encuentros experiencias como la que estoy compartiendo experiencias cercanas a la muerte o las experiencias que he tenido en el mundo de Avalon u otras experiencias para transmitir seguridad para que cuando otras personas otros hermanos otros mismos yo me escuchen a mí que soy yo y que soy ellos hablando a través de mí estas cosas digan esto es lo que yo he visto si esto es lo que yo he sentido si miráis si esto se parece mucho a esto que me ha comentado este porque estamos viviendo experiencias que desde el coche son incomprensibles el conductor las tiene clarísimos y lo empezamos a percibir en el recuerdo de lo que somos y yo que soy vosotros y vosotros que soy yo en el proceso de recuerdo colectivo uno de los dos motivos por el que he vuelto es simplemente transmitir seguridad las cosas más locas que os pasen tomáralas muy en serio estar atento a las señales de la vida la vida está dando muchas señales continuamente la mente no la va a captar la mente la va a rechazar pero vosotros si los vais a captar el conductor la conciencia que soy si las vais a captar no digáis estos son chorradas estos son mentiras estos son ficciones mentales al contrario lo que es una ficción mental es creer que son mentiras eso sí que es una ficción mental no despachéis las cosas las sincronicidades las causalidades dadle mucha importancia no la despachéis con más esto es una sincronicidad no, no ahondad en ella porque tiene un porqué y un paraqué profundo nada ocurre por casualidad cualquier encuentro cualquier conversación cualquier circunstancia en conciencia interiorizarla la vida entera está ahora mismo dando muchas pistas en vuestra vida os transmito seguridad acerca de esas pistas hacerla vuestra no la despachéis como invenciones de la mente y el segundo motivo dicho coloquialmente pero directamente en la conversación esta entre comillas entre Cristo Jesús y yo mismo vuelve para transmitir seguridad a la gente y para darte la gozada y yo dármela a través de ti darte la gozada y yo dármela a través de ti porque la vida amigos y amigas es una gozada absoluta no hay otra razón de la vida que es vida y es muerte porque todo forma parte de la vida que el gozo que el gozo y esto este plano como cualquier otro es una gozada vamos a darnos la gozada de disfrutar de este plano entendiendo por gozada por favor no lo que la mente dice olvidaros de lo bueno y de lo malo olvidaros del bien y del mal olvidaros de lo erróneo y de lo correcto olvidaros de lo blanco y de lo negro gozar la vida tal como venga gozarla gozar la vida plenamente la estáis creando vosotros no discutáis con ella vuestra mente no la está creando la estáis creando vosotros no discutáis de este la mente con ella que vuestra vida sea una vida de gozo sin queja que no haya ninguna queja en vuestra vida el último que quiero compartir que no haya ninguna queja en vuestra vida todo tiene su por qué y su para qué y todo es gozo que no haya queja en el mundo oriental se dice que la iluminación es vivir sin quejas punto saborear la vida saborear las tapas la que sea dulce es dulce la que sea amarga es amarga saborearla el vino blanco es vino blanco el vino tinto es vino tinto el sué de limón es sué de limón y la casera es la casera saborearlo que no haya queja en vuestra vida saborearlo y eso sí aparte de que la iluminación sea vivir sin quejas de corazón a corazón la iluminación sobre todo y fundamentalmente es comprender la innecesaridad de la iluminación comprender la innecesaridad de la iluminación el talgo que me lleva a Sevilla sale dentro de 28 minutos os agradezco muchísimo vuestro acompañamiento que la pase a con vosotros gracias aplausos Se ha ido Pero es que tenía el tiempo Yo no sé Cómo ha sido tan perfecto Ha terminado y se va a caer y pierde el tren Cómo ha sido tan perfecto